Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, vamos a iniciar esta misión el 31 del 1 en el bosque velado, Byleth y sus estudiantes se dirigen al bosque velado para vengar la muerte de Geralt un poco de spoiler, espero que no hayáis entrado al video tal cual sin haber visto algo antes, que habéis estado continuando esta historia ¿Vas a iniciar la misión? Sí, tenemos el equipo preparado, por el anterior de la futuro habíamos acondicionado a nuestros chavales hemos superado a las 22 horas y media de juego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a luchar. Batalla, derrotar al comandante enemigo, condición de derrota del grado, tu mirada al aire se cae. Los demás son prescindibles. Los demás son prescindibles. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Shino Mori! Me llamo, Kronie. Esta llave, padre, es una cara de catorce. ¡Ah! ¡Eso es realmente mi様! ¡Oh, mira! ¡Tenéis Teen Wolf! Te vas a ser fuerte luchar con ellos. Me gusta. ¿Esto qué es? Esta cránea. Usa espada. Se ha dado un puñal. Mira, perdida. Ya tenemos hacia todo. A atacar. Ataque. Vamos a hacer lanzarse. A ver si cambias el arma. Pues lo mismo. Me bajas al final. Nos quedamos en ti. Un meteoro. 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 Un пытoro. Un meteoro. Un meteoro. Estaba y shelters. Bien. Se puede en aquecer directamente a un dañeo. Adaltea 6 caballeros 6 caballeros Está jodida esta misión eh Buah, casi me lo fulmino 3 caballeros El Y la 10ª vez De lujo ¡¿Dóóó?! ¡Hoo! ¡Odoróita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Guau, tío! Los tanques se salen. Bastante hechicero. Lástima que Petra no llegue aquí. ¡No, no! ¡Ah, mierda! ¡Dumato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vardinal! ¡No, no! Vamos a quebrar a la derrotea Toma ya, A+. No, No, Decimente, Abaflame No, No, Decimente, Abaflame Vamos con esta gente ¿Conecta? 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 Ya, 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 ya Muy bien ¡No me voy a ganar! Adiótico caballero. No tienes nada que hacer. Ahí está, a tope. El flanque izquierdo es todo tuyo, Ferdinand. Venga, venid aquí. Ferdinand apoyo. Y Petra también, va para allí. No se ha estrenado todavía. Ahorita me ha llegado por flame, eh. No me interesa perder tanta vida con... ... con esto, tío. ¿Y este? No me interesa. No. No me interesa. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Veis? Las cosas no son tan sencillas como parecen. Evergar, no sé. A la espada. Tras el ataque implica y dispunta de daño a su portador. No me interesa. No me interesa. Hay cosas que se tienen que repetir. No voy a exponer a ninguno de los que no son principales. A caer. ¿Vamos? Vamos a tener ese poquito que hemos perdido. ¡Bleguen! ¡Suscríbete! ¡Bleguen! Vamos, vamos. ¡Mucho trabajo! ¡No puedo crecer el cuerpo! Esto es un arqueo que me había cargado a la flight pero es fácil. A ver qué. Nada. A la 27 dañó un soldado. Se ha quedado un poco atrás de los combos. A la 28 dañó, ¿verdad? A la 28 dañó un soldado. 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 Vale, ya que han preparado ya Adiós Haslucido Ah No 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 Solo ¿Me la ganó? Mi capitán. ¿Sabe qué? ¿Ya salgo? ¿A qué coño haces ahora? Mi batata. Es que Byleth no llega. Ah, sí, sí que llega Byleth. Toma, espada de acudación. Acaba con ella. Si no has tocado a nadie. Hostia. Se lo ha esquivado la cabrona, eh. Albo lanzar la lanza y todo. Ah, vas a llegar con la... Allá vamos. ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Qué pasa? ¿Hace una bestia? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!